A ver, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor harina? Sé que todo uso, pero hay alguna mejor. Yo soy Bel y te ayudo a dominar la repostería para que puedas emprender desde casa, así que dale me gusta a este video y sigue mi perfil para que no te pierdas de mi contenido. Mi corazón, tenemos que tener en cuenta, a ver, acá les hablo y también voy a hablarles de que tenemos que conocer bien el ingrediente para las tortas, ¿ok? Por ejemplo, con respecto a las harinas, hay muchos tipos de harina, es verdad. Lo que tenemos que fijarnos muy bien es en el grado de proteína que tiene nuestra harina, ¿ok? Para las tortas, máximo 11%. El porcentaje de proteína para las tortas o de la harina para las tortas que debe tener es de 9 a 11% máximo, ¿ok? La harina más empleada o la mejor utilizada para la repostería es que tenga de 9 a 11 máximo, máximo 11% de proteína, ¿ok? No olvides seguir mi perfil para que no te pierdas de nada y además guarda, comenta y comparte este video con esa persona que sabes que está iniciando en la repostería. Gracias. Gracias. Gracias.